Hola querido ser divino, bienvenidos a mi canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena. Vamos a limpiar las energías para el signo de acuario para hoy. Vamos a echar, espero que salgan energías muy hermosas, así aplaudimos, somos felices y nos alegramos el día. Muy bien, para acuario, ¿qué tenemos para acuario hoy? Por favor, vamos acuario, energía para acuario. Muy bien, voy a tomar estas energías. Habla de el guía, ¡oh, qué bonito acuario! La guía es un 3 de bastos, es un ángel que tiene las alas abiertas y tú estás atrás. Mi querido acuario, la espiritualidad te está protegiendo. Luego al final del video siempre dejo las fotos, ¿sí? Para que ustedes vean, porque es maravilloso la protección angelical que ustedes tienen. Los amantes, ¡guau! ¡Oh my God! El silencio. Este es el arcano 15, 16, 17. Creo que es la estrella, nunca me acuerdo de los arcanos 17, 18, 19. Nunca sé si la estrella, el sol, la luna, tengo un problemita ahí. No, 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 es como que no agendo. Compartir una reina de bastos, que felicito acuario, y lo simple y lo ordinario. ¡Oh, y tenemos otra carta más! Vino de energía de chapa, como decimos acá. Un 3 de copa de festejo. Muy bien, vamos a trabajar con estas energías. Quiero decirles que tienen dos arcanos mayores en tu energía, y son todas energías muy, muy positivas. Así que todavía no voy a aplaudir, todavía no, porque solamente aplaudo cuando salen las cuatro energías de arcanos mayores. Ustedes no se imaginan el escándalo que puedo llegar a ser, ya ha pasado en otras lecturas. Porque realmente la energía de cuatro arcanos mayores es mágico. Ustedes tienen dos, así que queridos acuarios, es casi como medio aplaudo. Muy bonito, muy bonito. Aparte son todas cartas muy positivas en tu energía, y eso quiero que entiendan que no es todos los signos que se le da a esto, ¿sí? No pasan todos los signos. Para el amor, para acuario. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales les está avisando. Vamos a pedir una más. Una más para acuario, por favor, para el amor. Disculpen gente, me olvidé de ponerme el micrófono. Lo voy a acercar más a mí. A ver si... Vamos a ver cómo funciona de esa manera, ¿sí? Lo ideal sería haber puesto por adentro, pero me olvidé. Vamos a pedir otra energía para el amor, para mis queridos acuarios. Yo tengo lentes de viejita, ¿sí? No solo lentes para leer, así que lo uso bien ahí abajo en la nariz. Una energía más para mi querido acuario. Una energía de futuro para el amor, para acuario. ¿Cómo va a estar el futuro de la energía para este momento, para acuario? ¿Cuál es el mensaje que necesita acuario en este momento? Muchas gracias. Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. ¡Guau! A ver. A ver, acuario. Estamos hablando sí o sí de que acá tenemos una situación de riesgo, una relación de amor en la que habla de banderas rojas. Banderas rojas es aquellas señales que la otra persona da y que generalmente la persona cuando está enamorada no las ve, ¿sí? Es, por ejemplo, la indiferencia, aunque la indiferencia hoy por hoy puede resultar otra cuestión. Pero banderas rojas generalmente es, por ejemplo, un enojo fuera de lugar, una falta de respeto, una cita que no fue, un insulto, faltas de respeto en general. Esas son banderas rojas que hay muchas. Algún día les voy a hacer un video de banderas rojas en las relaciones amorosas y que cuando uno está como obsesionado o también está la otro tipo de persona que no sabe estar sola, ¿sí? Es como que ignora esas bandejas rojas, esas banderas rojas, quiero decir. Y ahí es cuando vienen los silencios y vienen las tristezas y la necesidad de protección angelical, ¿sí? La necesidad de protección porque es como que ustedes bajan la vibración. Ahora te dice para un futuro, te veo en un futuro amoroso espléndido, ¿sí? Acá tú vas a tener tanto que vas a festejar, vas a celebrar, vas a tener una persona que te acompañe en la vida y un poquito misteriosa puede ser esa persona. Dice, contempla tu vida amorosa con optimismo, porque si tú vas por la vida diciendo cosas como, por ejemplo, nunca he tenido suerte, la vida es una porquería, los hombres son inservibles, las mujeres son locas y piden cosas que es imposible cumplir. Bueno, ese tipo de actitud verbal, ¿sí? Ese tipo de actitud verbal es atraer lo que no quieres. Tú tienes que tener fe en la espiritualidad. Hablando de fe, mira, la suma sacerdotisa. Tienes que tener fe y saber manifestar con alegría, ¿sí? Porque la persona que se queja, la persona que se queja permanentemente, que se queja de, mira lo que me hizo fulano, mira lo que me hizo ciclano, mira lo que pasó, es porque no tiene un gran poder interior, ¿sí? Así que por favor, querido Acuario, termina con la queja y empieza a mirar tu futuro romántico, inclusive tu vida misma, con un halo de alegría, ¿sí? Con un halo de festejo, con un halo de celebración, y no desde el punto de vista de la tristeza o de la soledad o de la victimización. Disculpen, pero es lo que está saliendo para ustedes, mis queridos Acuarios. Vamos a ver de qué trata esta suma sacerdotisa. Clarifícame, por favor, la primera línea. Ya tenemos otro arcano mayor. ¡Guau! Mi madre. La rueda de la fortuna. El mundo. Acá termina en ciclo algo. Algo termina, queridos Acuarios. Sí o sí. El dos de bastos. Van a conocer a alguien del mundo. Literalmente, hablando literalmente, ustedes tienen una relación pasada que fue... ¿Cómo les voy a decir? Fue una relación karmática, ¿sí? Fue una relación en donde ustedes tienen o tuvieron que aprender a ser diferentes, aprender una virtud diferente, la paciencia, la tolerancia, en fin, tuvieron que aprender con esa persona X cosa o tuvieron que resarcir situaciones del pasado, no solamente de esta vida, sino de las otras. Y esa relación fue muy karmática y bastante con muchas banderas rojas, ¿sí? Con problemas, ¿sí? Pero en el presente tú vas a tener un cambio, un cierre de ciclo, un comienzo nuevo y vas a encontrarte con otra persona, otro ser divino que va a venir a tu mundo porque tengo dos mundos acá, ¿sí? Tengo la carta del mundo y tengo esta carta que es una persona que está sosteniendo el mundo en la mano o es alguien del otro lado de donde tú vives, ¿sí? Vas a conocer a través de las redes sociales y esa persona, esa persona está dispuesta, porque tengo una reina de bastos, una reina de bastos, una persona dispuesta a celebrar el amor y a celebrar la vida, pero tú, mi querido acuario, mi querido acuario, es como que empiezas a descargar estas, estas, no me gusta decirles traumas, pero esas desilusiones amorosas con esa nueva persona, eso no se hace ni con acuario ni con cualquier signo ni en la vida, ¿sí? el colgado, tú vas a cambiar de perfección, de puntos de vista de tu vida, ¿sí? En un futuro vas a salir de estas banderas rojas, de esta relación caótica y vas a entrar a creer más en el amor, pero en un amor diferente, en un amor que tú no vas a esperar como las cosas que esperabas en el pasado, o sea, tus perspectivas de amor van a ser totalmente contrarias, por ejemplo, si antes tú esperabas a una persona que te, no sé, que te diera mucho, mucha atención, vamos a poner un ejemplo hipotético, tú ahora vas a entender que la atención te la das tú primero, ¿sí? y que la pareja viene para complementarte y para ser tu compañero o compañera, es como que tú te elevas en autoestima y ese es el cambio que tú vas a tener a acuario, estamos hablando de amor, ¿sí? en este caso, vamos luego a hablar sobre la vida misma, sobre problemas de salud, si sale, ¿sí? Tengo el 3 de oros, tengo el 3 de oros, tengo la carta de los amantes, las indecisiones y tengo las banderas rojas, ¿de qué habla esto, Macarena? Habla de relaciones de tres personas, habla de relaciones en donde se incluyó dentro de una relación de pareja otra persona, ¿sí? Se formó como un equipo de tres. Hablando de trabajo, acá hablando de trabajo, hay una situación económica en donde tú has estado muy dedicado o dedicada, mi querida acuario, has estado poniendo todo de tu vida, es como que has dedicado tu vida a una, a un trabajo X, puede ser con una de, una persona especial también, ¿sí? con mucho amor, ¿sí? Has dedicado mucho, has visto las banderas rojas y no las has querido ver, es como las viste pero dijiste, no, 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 esto se soluciona con el tiempo, ¿sí? También tiene que ver el destino, ahí tenemos la Rueda de la Fortuna, toda esta situación económica y estos caos que tú tuviste, son caos pero no caos graves, ¿sí? Son caos, no sé, ustedes sabrán, estoy hablando temas financieros, pero luego, ya para adelante, las cosas empiezan a cambiar, es como que tú, es lo mismo que pasa en el amor, ¿sí? Es como que tú vas a tomar otro, otro respeto hacia tu persona, otra, otra forma de pensar en cuanto al trabajo y a lo laboral o a las finanzas en general, ¿sí? Tú vas a poner fe en otras cosas pero quiero decirte que acá tengo una persona abundante, ¿sí? En tu futuro, mi querido Acuario, tú vas a tener para abundante, vas a tener para repartir a manos llenas y vas a celebrar tu buena vida, vas a tener una calidad de vida completamente diferente, pero aquí entra el tema de la fe, ¿sí? En el momento en que tú tengas algún tipo de fe, algún tipo de cambio en tu vida profundo, una reforma íntima de tus formas de creencia, cualquiera sea, por ejemplo, puedes dedicarte a ir a yoga, meditación o simplemente algo que te expanda un poquito más la mente y la fe porque es lo que te pide, dice, contemple su vida amorosa con optimismo, si dice que debes contemplar con optimismo es porque te estás quejando, ¿sí? trae pensamientos positivos a tu vida la fe en el amor, ¿sí? Es porque estás descreído o descreída del amor. Clarifícame la rueda de la fortuna, por favor. Acá hay una carta que está dada a vueltas. La rueda de la fortuna para el amor, para... Clarifícame la rueda de la fortuna, una propuesta amorosa, un caballero de copas, acá viene una nueva relación o, si os siempre digo, o es una relación nueva, un amor nuevo, ¿sí? O hay un cambio importante, ¿por qué? Tengo la estrella y tengo el mundo, ¿sí? Estos son potencias, son energías muy poderosas, son arcanos mayores y es como que es una bomba atómica y sucede lo siguiente, o esta relación se recompone ¿sí? Esas alertas rojas se solucionan, se hablan, se dialogan, o se termina algo, yo les dije que acá hay algo que se termina y se comienza algo nuevo desde cero, es una persona nueva, es una persona completamente nueva, es un dos de bastos, ¿sí? Muy bien. clarifícame el mundo, gracias, el éxito, felicidades, 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 ahora sí voy a aplaudir porque la estrella, el mundo y el 6 de basto que me habla del reconocimiento en tu vida, tú vas a tener un reconocimiento laboral, vas a, la gente te va a aplaudir en estos últimos siguientes meses, ¿sí? te va a decir por ejemplo felicidades porque has logrado superar obstáculos laborales, acá teníamos obstáculos laborales, felicidades, vas a tener éxito, vas a ganar la batalla, vas a tener la gran felicitación de las personas, el reconocimiento de tu familia o de tus allegados, acá llega la estrella del mundo y el éxito, llega como, es como que si tú antes estabas un poquito desanimado o desanimada en temas económicos, es como que acá llega el éxito, sea lo que sea que tú estés haciendo, porque llega la abundancia, llega el compartir, cuando uno comparte es porque está muy bien, tiene fe, tiene amor, tiene las cosas en cada una en su lugar, como que cada cosa va a encajar en su lugar, también acá me habla de viaje, literalmente me están hablando de viajes, de sueños, de viajes o parejas que se reencuentran a través de un viaje, la torre, clarifícame la torre, por favor, las de bastos, hay algo que termina y termina en forma brusca, sí, y rápidamente ustedes van a tomar acción, sí, qué quiere decir eso, quiere decir que ustedes van a tomar una decisión pero a través de impulso, no va a ser algo que ustedes vayan a razonar por mucho tiempo, es como que ustedes o tienen una relación un poco caótica y karmática y ustedes de una deciden terminar con eso y se van, si es un trabajo lo mismo, sí, porque tengo una torre de futuro y tengo las de bastos que me habla de nuevos comienzos, pero nuevos comienzos rápidos, sí, no es nuevos comienzos lentos, ok, vamos a leer normal, siempre toma en consideración que nuevamente la luna, ahora les cuento, tomen en consideración que son lecturas generales, sí, no va a resonar al 100% contigo, así que toma lo que te sirve, los mensajes que te resuenen y lo demás tú suelta porque es para otra persona, el ancla, la estabilidad chicos, tengo la estrella, el mundo, el éxito y la estabilidad, es como que ustedes están buscando mucho esa situación de estabilidad tanto económica como en la pareja, es como que ustedes, yo siento una energía de una persona como que está desesperada, sí, entran en un estado de desesperación tanto en los ámbitos románticos como ustedes en la vida, sí, entran en un estado de desesperación como en un estado de decir ya no soporto más esta situación pero falta poco tiempo para solucionarse esto y eso tapa por pasar, sí, viene algo estable para la vida de ustedes, Acuario, el ancla, el ancla me habla del trabajo y me habla de estabilidad financiera y también de estabilidad porque no de algo que ustedes ok, me hablan de secretos, me hablan de algo que ustedes guardan muy internamente y que eso va a salir a la luz las nubes la zorra tengan cuidado en el futuro con personas ustedes van a tener dinero capital o algo así para compartir acá llega la torre es como un antes y un después y surgen problemas ¿por qué? porque ustedes van a cambiar rápidamente de situación económica o de situación laboral o algo así y va a aparecer en la vida de ustedes lamentablemente va a aparecer personas con dobles intenciones así que tengan cuidado observen sean precavidos no vayan creyendo en todo el mundo así porque sí porque a veces uno tiene que ser bastante precavido el ocho de espadas en el pasado has tenido muchas peleas discusiones en tu vida mi querido acuario has también padecido problemas de salud que tengan que ver con tu emocional también con la parte mental es como que es como siento como una persona muy terca una persona muy obstinada en en seguir una situación que no le conviene si en seguir una situación que no le conviene pero aún así no toma decisiones pero la vas a tomar acuario la vas a tomar lamentablemente te tengo que decir que la vas a tomar la vas a tomar porque la vida te va a obligar si aquí no es que tú tomas la decisión es que la vida te va a obligar a tomarla porque vienen las nubes las nubes son problemas si entonces vas a tener que tomar decisiones con respecto a a tus dolores y a tus problemas emocionales o como quieras llamarlos así vas a tener que tomar decisiones en ese aspecto pero van a ser muy positivas no voy a levantar la carta porque es imposible clarifícame por favor el futuro el futuro de acuario tenemos que acuario va a celebrar tenemos que van a llegar personas interesadas tenemos en el futuro de acuario que va a venir un cambio rápido si es brusco es una cosa así es un rayo la torre es un rayo es un rayo que parte una situación en dos y que si o si acuario va a tener que actuar poner movimiento me cayeron todas las cartas así que vamos levantando vamos levantando como que tu energía ha estado yo te hablé que siento como una persona que está como por momentos en un estado de desespero eso es lo que estoy sintiendo y por favor quiero decirte que no que te tranquilices porque las cosas vienen lentas yo no te voy a decir que va a ser abruptamente un cambio así porque no lo veo no me sale cartas extremadamente positivas pero tampoco me sale unas cartas desgraciadas como en otros signos que me sale pura espada pura espada pura gente traicionera etc etc lo tuyo está complicadito pero es una situación pasajera es pasajera porque esto se soluciona sota de copas la sota de copas es esa persona nueva es una relación nueva es un amor nuevo que tu vas a conocer en el futuro o estas conociendo en este momento pero repito y digo ten fe en el amor y se positivo positiva porque si no vas a volver a tener los mismos problemas que ya has tenido es como un patrón repetido estoy hablando en cuanto al amor pero ustedes también hagan dos cosas son lecturas espejos o sea puede aplicar para tu personita especial pero también aplica para tu vida en general no repitas patrones no repitas patrones de que sabes que esas cosas no te van a llevar a buen puerto entonces nadie cambia haciendo lo mismo hay un refrán que dice que nadie cambia haciendo lo mismo bueno eso mi querido capricornio capricornio no acuario para algunos habrá algún capricornio por ahí nueve de espadas nueve de oros y siete de copas muy bien me encantan estas energías como te dije las espadas están involucradas las espadas habla de la parte mental si tu parte mental ha sido muy atacada muy afectada por toda esta cuestión si pero rápidamente te vas a mover al nueve de oros el nueve de oros es una energía que habla de dos cosas habla de soltería y habla de estabilidad económica si para algunos van a quedar solteros van a disfrutar de esa soltería y luego van a conocer una nueva persona pero van a conocer una nueva persona pero en otra situación y en otro pensamiento si por eso se acuerdan que les dije del colgado ustedes van a tener más disfrutes en las cosas simples el siete de copas una reina de copas y una sota de copas acá tenemos sí o sí una situación de de celebración en cuanto a los sentimientos también habla de familia así de familia que se junta de de reencuentros familiares de perdones de de madre de madre de reencuentro con madre la reina de copas habla de madre de 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 amores incondicionales si por eso digo madre porque la madre es la única que tiene ese amor incondicional reencuentros para ahí por ese lado vamos a vamos a buscar tu consejo angelical vamos a pedir tu consejo angelical aquí está muy bien muchas gracias vamos a leerte acuario tu consejo angelical yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar traigo luz del cielo para iluminarlo todo mejorará ahora vi ahora vive un ángel en tu casa dándote ternura y protección angelical tu primera carta es un ángel que te está protegiendo de acá te lo está reafirmando yo te dejo esta foto al final de la lectura él dice que te está dando ternura y protección angelical quiero que ustedes usen la lógica si el ángel dice que te tiene que dar protección angelical es porque tú la necesitas si si no el ángel no diría esto y otra cosa dice yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar para iluminarlo y todo va a mejorar entonces si un ángel está diciendo que baja para iluminarte que es iluminarte iluminarte es sacarte los bloqueos mentales que entiendas las cosas más claras que veas la situación con claridad y que puedas avanzar hacia adelante siempre avanzando aunque sea lento y como sea con un poco de golpes pero avanzando muy bien mi querido acuario las últimas dos cartas para tus para tus si la sanidad esta carta habla de la curación yo desde entrada te dije que veo tengo una sensación de una persona bastante desesperada puede tratarse de temas de salud si las cartas nunca hablan yo no hablo de temas de salud pero en este caso está hablando de la parte emocional que deberías tratarte o cuidar eso o algo así no me gustan los psiquiatras voy clarificando pero a veces son necesarios tampoco es que me pongo rígida la existencia el mago el mago te dice por favor acuario busca la magia busca la fe busca busca encontrarte a ti mismo encuentra las respuestas de qué es la vida para ti tú vas a cambiar las perspectivas de la vida por ejemplo si antes tú disfrutabas y tu propósito de vida era una cosa ahora de aquí en adelante tu propósito de vida va a ser otro tú vas a tener una existencia pero para otra cosa es un cambio en ese ámbito de tu vida es un cambio muy profundo no se trata de cambiar de trabajo o cambiar de casa es un cambio de perspectiva de observar la vida desde otros ángulos muy profundo tu lectura muy profunda muy intensa la transformación la muerte el control o sea deja las cosas que fluyan como deben fluir suelta el control permite la transformación de tu vida permítete cambiar hacia adelante wow que les dije de entrada que es el tema mente les dejo la foto al final esta carta abajo dice la mente y el dibujo es una persona que tiene la mente como un caos yo le hablé que acá había personas desesperadas mentalmente así que por favor acuario suelta eso toma actitud toma acción este este haz de bastos te dice actúa acuario levántate de donde estás haz lo que tengas que hacer pero cambia transforma tu vida de la manera que quieras usa el camino que quieras busca ayuda pero toma decisiones porque si no esto sí después va a tener como una recaída si viene si tú no tomas decisiones va a haber una torre la torre es algo doloroso y algo que tú vas a tener que al final tomar decisiones pero obligado entonces obligado o obligada así que por favor hasta aquí mi querido acuario déjame un corazoncito en los comentarios disculpa el disculpa la energía pero esto es lo que la espiritualidad te tiene para decir por favor déjame comentarios en cuanto a las preguntas para fin de mes que yo siempre sorteo 10 preguntas de todo el mes y hago un video y luego les regalo 10 preguntas déjenme nombre completo y fecha de nacimiento y el nombre y la pregunta que ustedes quieran para que yo les haga una lectura de tarot ahora sí chau 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 y namasté y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.